Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buen día, tu amiga Kala Ruiz, Orozco Puitarot. Hoy vamos a ver qué es lo que sí tienes en tu vida, qué es lo que sí hay de suerte para cada signo. ¿Cuál es tu suerte? Bueno, sí tendrás reconocimiento público, Aries, sí tendrás el reconocimiento de los demás. Eso es lo más importante y lo más revelante del día de hoy. Tauro, ¿qué sí hay en tu vida? Bueno, las cosas sí van a fluir, sí regresa tu magia, sí van a llegar lo que envíes a través de mail y sí te van a contestar las llamadas telefónicas. Ok, Géminis, vamos a ver qué sí hay. Bueno, qué sí hay, qué sí vas a ser muy importante para tu familia, sí te vas a lanzar a un nuevo proyecto, sí va a prosperar ese nuevo proyecto y sí vas a poder viajar. Cáncer, ¿qué sí va a suceder en tu vida? Sí vas a lograr el éxito en ese proyecto, sí vas a poder independizarte y poner un local o una empresa a mediano plazo, pero ya está mucho más cerca que antes. Logras el éxito. Leo, ¿qué sí vas a lograr? Bueno, logras casarte, logras una familia, logras un nido, logras una estabilidad y nunca te vas a sentir solo. Eso es lo que sí logras. Virgo, lo que sí logras, bueno, logras madurez, Virgo. No sabes qué vas a hacer en tu madurez, no sabes qué vas a hacer cuando seas viejito, a qué te vas a dedicar ya en la tercera edad, pero las cosas van a llegar y van a llegar mejor, mucho mejor de lo que tú esperas. Eso sí va a suceder. Libra, ¿qué sí va a suceder para ti? Bueno, Libra, viene la sanación, la sanación de todo lo que te estaba quejando, de todas tus enfermedades, ya fueran nerviosas o lo que fuera. Eso es lo que sí va a llegar y al fin se te quita la pena, al fin se te quita la tristeza. La bendición, porque llevas mucho tiempo con ella. Escorpión, vamos a ver lo que sí llega para ti. Escorpión, llega para ti el don de palabra, el don de seguir siendo patriarca en toda la extensión de la palabra. Dice que andas muy azotado mentalmente, porque tu cabeza está así como que girando, pero vas a lograr detener la cabeza, detenerla. ¿Cómo? Pues puede ser meditando, puede ser caminando, puede ser haciendo ejercicio. Así ayudas a tu cabeza a parar. Sagitario, ¿qué es lo que sí logras? Sagitario, logras paz interna, silencio interno, una familia, una familia en paz, todo lo que necesite tu familia, sí se lo vas a poder dar y eso te va a hacer sentir muy feliz y relajado. Capricornio, ¿lo que sí logras? Logras integrarte a la comunidad, logras ser social, logras comprender el mundo. Acuario, logras comprar un bien raíz, aunque sea chiquito, pero lo vas a lograr. Eso es un gran avance para ti. Acuario, Acuario, para ti, Acuario, lo que sí logras es moterte en la política o triunfar con opositores, alguien piensa mucho en ti, logras que alguien se enamore de ti. Pisces, lo que sí logras. Pisces, sí logras dejarte de enojar, sí logras estar menos grinch, sí logras abundancia económica y logras tener menos nudos en el cuerpo. Te urge un buen masaje, mi corazón. Nos vemos mañana aquí en Nuestro Día, Cala Ruiz, Horóscopo y Tarot, en Nuestro Día. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean Nuestro Día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡S Multiuggiero! ¡Gracias! Gracias.